Música Le deseo a todas las mujeres su increíble día, gracias por ser como son, gracias por ser tan lindas. Con todos nosotros y por inspirarnos siempre. Desde la región noroccidental a mandarles un saludo supremamente especial. Quiero que sepa que todos ustedes son súper importantes para nosotras, son unas excelentes madres, hermanas, amigas, hijas, confidentes y la verdad no sé qué sería de nosotros sino de ustedes. Un beso bien grande y un feliz día a la mañana. A todas las mujeres de FINDETER un agradecimiento infinito por su gran papel como madres, hermanas, compañeras, amigas, confidentes. Música Quiero mandarles un saludo muy especial a todas las mujeres de FINDETER y de Colombia y del planeta entero. Hoy en este día ustedes son la parte esencial de la humanidad y pues espero que este día sea muy celebrado y muy especial para todos ustedes. Desde la región al Pacífico les deseamos a todas las mujeres un feliz día. Muchas gracias por ser nuestro apoyo incondicional y por ser la base de la sociedad. Hola mujeres de la región oriental, las queremos enormemente. Gracias por ser divinas. Disfruten de su día. Muchas gracias por acompañarnos en todas nuestras jornadas y por iluminar nuestros días. Muchísimas gracias. Un especial saludo a todas las hermosas mujeres de FINDETER porque sabemos que ustedes son la fuerza, la energía, la risa de nuestro día de vivir. Por ustedes es que estamos acá y ante todo muchas gracias. Gracias. Las queremos. Un gran abrazo a todas las mujeres de FINDETER y especialmente aquellas que han tenido una relación muy especial y muy directa con el Centro de Innovación y Conocimiento ya que valoro mucho la ayuda que hemos tenido en la construcción de la revista de pensamiento urbano y todas las cosas que se van dando en el día a día del trabajo. Música A todas las mujeres de FINDETER que son madres, esposas, hermanas, novias, amigas, a todas ustedes, fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los hombres y las civilizaciones, un muy feliz día. Son unas grandes compañeras. Ustedes son muy importantes para FINDETER y para nosotros y Dios las bendiga. Un mensaje de felicitación, un mensaje de agradecimiento ya que son un factor importante en nuestras vidas. FINDETER FINDETER